Reconocen a egresados de la Federal Número 1. Ellos fueron los primeros en ocupar el actual edificio. Después de un desfile del 20 de noviembre, nuestro director nos invita a que vinieramos a ese edificio cargando nuestra silla. Y pues era la adrenalina de ese momento, imagínate, después de un desfile, la emoción de estar en este nuevo edificio, de estrenar sobre todo ese edificio. 50 años después de haber egresado, estos hombres y mujeres regresaron a estos pasillos. Por esta misma puerta donde los muchachos hoy día entraron a su homenaje a la bandera, nosotros hicimos lo mismo hace 50 años, se dice fácil, pero son 50 años en el que han pasado por estas aulas personajes de historia, de la política, de la literatura. Señalaron que la disciplina que recibieron en su educación contribuyó para que sean profesionistas. De los 120 personas, alumnos que egresamos en el grupo A y B, 74 fueron profesionistas. Los otros pues fueron empleados, fueron gente que no alcanzó una graduación, pero en general la generación se privilegió teniendo ese número de personas. 51 varones, 23 mujeres. Orgullosos de su formación académica, exalumnos recuerdan con cariño la institución que contribuyó para que hoy sean hombres y mujeres de bien.